Lo que está ocurriendo aquí es una prioridad y, por supuesto, necesita una respuesta urgente. Desde el Ministerio de Juventud nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias, recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual. Esto no va a acabar. Lo que tenemos es que poner los medios y administrar un fenómeno. El escenario ideal es una modificación legislativa, si es posible, decreto ley porque es de aplicación inmediata, que fuese convalidado por todas las fuerzas políticas.